Radio Natividad no podía quedarse atrás, y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial, que reúne todo lo que necesitas, toda nuestra programación en tiempo real. Disfruta de nuestra señal en vivo. Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular. Radio Natividad en todos lados y a toda hora. Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store. Radio Natividad en tu smartphone. También se puede escuchar. Escuchas la radio católica de Tachirá. Radio Natividad. La voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar. De fiesta en el cielo. Con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Bien, a esta hora, los hijos de Isidra, sí señor, y Isidra en el cielo y nosotros aquí en la tierra, en esta dimensión. De saber que la misericordia de Dios es mucho más grande. Uy, la misericordia de Dios es mucho más grande de lo que nosotros podamos imaginar. No podemos imaginarnos hasta dónde puede llegar la misericordia de Dios. Y por eso podemos decir muchas veces, tanto, pero tanto, amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar. Dios no envió a su Hijo para condenar. Dios envió a su Hijo para salvar. Y nosotros tenemos que aspirar a la salvación, la misericordia de Dios. Aspirar, creer realmente, orar, clamarle al Señor su misericordia, porque Él está pronto para darnos esa misericordia. Y por eso estamos muy contentos de saber que el Señor quiere hacer cosas de lo que nadie ha podido imaginarse. Sacrificar a su Hijo para que la humanidad sea perdonada. Dios mío, Señor Jesús, que tremendo. Por eso estamos muy contentos de poder tener esta hora, este programa y repetir una y otra y otra y muchas veces la misericordia de Dios. Y por eso en el tiempo de cuaresma vamos a estar preparados porque todo lo que se refiere a estas experiencias en la liturgia es que vamos a tener esa oportunidad. Vamos entonces a una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes. Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos en el próximo episodio. Cosas que nadie ha oído ni siquiera ha pensado. ¿Cómo nosotros podemos pensar en esa misericordia de Dios? ¿Cómo podemos nosotros entender tanto la bondad de Dios? Oiga, en el profeta, ¿cómo se llama? Daniel, en el capítulo 3, nosotros podemos tener en este momento una experiencia tremenda. Azarías oró al Señor diciendo, Señor, Azarías oró al Señor diciendo, Señor Dios nuestro, no nos abandones nunca. Por el honor de tu nombre, no rompas su alianza, no aparte de nosotros tu misericordia, no aparte de nosotros tu misericordia. Por Abraham, tu amigo, por Isaac tu siervo, por Jacob tu santo, a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo y las arenas de la playa. Pero ahora, Señor, nos vemos empequeñecidos frente a los demás pueblos y estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. Ahora no tenemos príncipe, príncipe, ni jefe, ni profeta, ni holocausto, ni sacrificio, ni ofrenda, ni incienso, ni lugar donde ofrecerte las primicias y alcanzar misericordia. Alcanzar misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón adolorido, acepta nuestro corazón adolorido. Dios mío, Señor, acepta nuestro corazón adolorido. Uy, Dios mío, acepta nuestro corazón adolorido. Esa es una súplica que hace quien el profeta Daniel y conociendo la misericordia de Dios. Y continúa diciendo, nuestro espíritu humillado como un sacrificio de carneros y toros, como un millar de corderos cebados, que sea hoy nuestro sacrificio y que sea perfecto en tu presencia. Porque los que en ti confían no quedan defraudados. Los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguiremos de todo corazón, te respetamos y queremos encontrarte. No nos dejes defraudados. Trátanos según tu clemencia. Trátanos según tu clemencia y tu abundante misericordia. Sálvanos, que tus prodigios le da gloria a tu nombre. Uy, Dios mío, Señor, qué petición tan grande la del profeta Daniel conociendo esa misericordia. Eso es justamente lo que nosotros necesitamos en este momento, entender por qué la iglesia celebra este tiempo de cuaresma. Vamos. Ah, y ahí está la señora Scarle. Scarle. Ah, Scarle Isidra. Pase adelante. Buenos días. Bendición, padrecito, nuevamente. Dios me la bendiga, mi amor. Te quiero mucho. Qué bueno. A ver, cuéntenme usted de la bendición. Tenemos a Daniel en el capítulo 35. No, perdón, Daniel 3, del 35 en adelante. Pero, uy, Dios mío, qué tremendo lo de la misericordia. ¿Hasta dónde puedes pensarte en la misericordia, Scarle Isidra? Sí, este, ¿cómo están, amigos radio oyentes del programa? Sí, en el, en la palabra de hoy, en la liturgia, este, nos habla, me llama la atención en ese, en ese texto, cuando dice, pero ahora, Señor, aquí. Sí, cuando dice que, que acepta nuestro sacrificio, nuestro corazón como un sacrificio ante ti, ahora, por eso, acepta nuestro corazón adolorido y nuestro espíritu humillado. Perdón. A nuestro corazón adolorido y nuestro espíritu humillado. Nuestro corazón adolorido, acepta nuestro corazón adolorido y nuestro espíritu humillado. Como un sacrificio de carneros. Oiga, como, bueno, es algo tan grande el corazón adolorido para el Señor, porque eso es lo que quiere el Señor, que, no, seamos capaces de, de entrar en esa dimensión de clamar misericordia. Así es, así es, pero fíjese que dice, acéptalo como un sacrificio de carneros, o sea, que para el Señor vale más un corazón, como dice el Salmo, un corazón contricto y humillado, tú no lo despreces. O sea, el Señor ve más cuando una persona, o cuando nosotros le ofrecemos nuestro corazón y nos humillamos delante de él, pedimos misericordia. Para él vale más eso que una ofrenda de toros, de carneros, de muchas cosas que ofrecían en ese momento al Señor como sacrificio. Y entonces vemos que para él es más valioso eso. Cuando un corazón sincero se presenta, nos presentamos delante del Señor y le pedimos piedad y misericordia. ¿Por qué? Porque nosotros reconocemos nuestra culpa y sabemos que solamente a él podemos acudir y que solamente en su inmensa misericordia es el único que tiene el poder y la capacidad para perdonarnos, para enmendar nuestros errores, para limpiarnos, para lavarnos con su sangre. Entonces es ahí cuando nosotros recibimos ese perdón. Pero para el Señor llega más cuando nosotros presentamos como ofrenda agradable un corazón contricto y humillado, como dice ahí, un corazón adolorido, un espíritu humillado delante de la presencia del Señor. Oye, qué tremendo cuando nosotros podemos entender hasta dónde puede llegar la misericordia de Dios. ¿Hasta dónde? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos nosotros? Para nosotros entender. Así es. Escarle, usted entiende por qué no, no, ¿cómo entiendes tú esa misericordia? ¿Cómo puede usted hablarnos en ti, en Escarle Isidla, esa experiencia de la misericordia? Sí, cuando el Señor nos, cuando vemos, pasamos por circunstancias o por situaciones que el Señor nos permite a través de esas circunstancias, a través de esos problemas, esas situaciones en nuestra vida, nos lleva a volvernos a Dios. Porque muchas veces, lamentando mucho, nosotros nos volvemos a Dios cuando pasamos por valle de aflicción, cuando decimos cuando pasamos por valle de muerte, cuando pasamos por valle de sombra, y pasamos por situaciones difíciles, nosotros volvemos nuestra cara, nuestro rostro hacia Dios. Entonces, ahí es donde nosotros agradecemos los procesos que nosotros pasamos, porque eso es lo que nos permite reconocer que Dios es Dios y que Él permite todas las cosas para bien nuestro. Entonces, es ahí donde nosotros nos acercamos nuevamente al Señor, y el Señor, y he tenido esa experiencia, ¿no? De buscar nuevamente al Señor y ver en qué punto de mi vida necesitaba revisar, necesitaba cambiar, necesitaba verificar qué estaba haciendo mal, y el Señor mostrarme dónde tenía que mejorar esa situación para poder avanzar. Pero tenía que hacer como una retrospectiva, o sea, volver a mirar qué estaba haciendo para poder avanzar y poder salir de esa situación. Porque no es que no pasamos por situaciones, por valle de sombra, por situaciones, por, a ver, pruebas, dificultades, problemas difíciles, las pasamos. El problema es que nosotros acampemos en esa situación, ¿sí? Muchas veces tenemos que pasar, para llegar a un lugar, tenemos que pasar de repente por un camino que no es tan bonito, que es feo. ¿Qué necesitamos hacer? Pasar al otro lado. Por eso, cuando el Señor le hablaba a los discípulos, decía, pasen a la otra orilla, vamos a pasar a la otra orilla. Pero tenemos que pasar por esa tormenta muchas veces. Lo importante es que nosotros en ese barco montemos al que mejor nos puede conducir, que es el Señor. Entonces, nosotros necesitamos pasar por la dificultad, pero llegar a la otra orilla. No podemos acampar en el lugar, porque el problema es cuando nosotros nos quedamos en la situación. Cuando pasamos un momento difícil, cuando pasamos una situación de enfermedad, de luto, de problemas económicos, de dificultades, de situaciones en nuestra familia. La situación tiene que pasar, pero nosotros, es parte de la vida, porque eso es parte de la vida. Pero lo que necesitamos es vivir y pasar a la otra orilla. O sea, no acampar ahí, no podemos hacer las tiendas, quedarnos acampando en ese lugar. Necesitamos salir de la situación, que es lo importante cuando nosotros salimos de la situación para ayudar a la otra persona y cómo podemos ayudar a esa persona que está pasando por ahí. Por eso necesitamos nosotros tener la amistad con el Espíritu Santo, que lo convence de pecado, de justicia, de juicio. Un resentimiento albergado en nuestro corazón de hace mucho tiempo nos puede llevar a nosotros a una enfermedad grave. Pero resulta que el resentimiento y el odio creemos que nosotros ya no nos acordamos. Y entonces el Espíritu Santo nos recuerda ese odio, resentimiento y cómo nosotros confesar esa situación porque es un pecado. Y ojalá pudiéramos tener la oportunidad de verbalizar el perdón hacia esa persona, personalmente, digamos a esa persona. Y bueno, el que nos convence a nosotros de ese resentimiento que originó una situación de enfermedad, porque muchas de las enfermedades son producto de un resentimiento guardado de hace mucho tiempo. Y el que no le gusta el efecto. Que no produzca la causa. Así es, así es. Entonces es cuando nosotros le pedimos, es verdad, cuando nosotros le pedimos la gracia al Espíritu Santo que nos muestra. Porque cuántas veces hemos dicho, no, yo no tengo ninguna situación contra nadie. Yo, cuando nos hablan de los mandamientos, nosotros creemos que eso no es para nosotros. Y este domingo en la Eucaristía decía el Padre que cuando nosotros decimos, hablaba de algo de los mandamientos en la primera lectura. Y decía, no matar, no robar. Entonces nosotros decimos, no, yo no hago eso. Podemos decir así. Pero, ¿cuántas veces le robo la paja a mi hermano? Con un comentario, lo hago sentir mal. Entonces estoy robando. Estoy matando. Algún, algún, no sé, un niño, un hijo dice, yo quiero ser, cuando yo sea grande, yo quiero ser tal cosa. Entonces le decimos, no, eso aquí no se puede. Porque su familia, nosotros no hemos podido hacer tal cosa. Estamos matando un sueño. Estamos matando, oiga, qué lindo, lindo. Ay, preciosa. Estamos matando un sueño porque es un momento de una inspiración que nos puede ayudar a nosotros a vivir una experiencia tremenda. Vamos a una pausa musical y volvemos nuevamente con la hija de Isidra en Brasil. Estás escuchando Radio Natividad. Cosas que nadie ha visto ni siquiera pensado. ¿Cómo tú puedes decir? Estaba diciendo Isidra, Isidra, perdón, gracias Isidra. Isidra, Isidra, me estaba diciendo algo muy importante. Yo no mato, yo no robo, yo no mato, yo no robo, yo no mato. Pues sí mata, sí mata, sí mata. Estaba diciendo algo muy importante. Mata la ilusión, la proclamación de algo grande que el niño quiere hacer. Y porque no se recuerda que fue diseñado, oigan, diseñado en el vientre tuyo, que tú estás hablando eso y dices yo no mato ni robo, pero entonces, explíqueme lo que tú, la inspiración que tenías de que matas la ilusión de ese niño. Que fue tejido en el vientre. Muchas veces decimos que el señor, este tiempo nosotros estamos revisando los mandamientos, ¿no? Y entonces decía, la palabra dice, no matar, no robar. Y entonces muchas veces decimos, ay no, pero eso no es para mí. Creemos, ¿no? Entre comillas. Y entonces cuando se nos acerca un niño, un niño, un hijo, nos dice, este, ah, yo cuando grande yo quiero ser tal cosa. Entonces, ¿qué hacemos? En vez de alentarlo, de motivarlo, de decir, claro que sí, vamos a averiguar qué hace ese personaje que a él le gusta, que le llama la atención. No sé, ser bombero, ser astronauta, ser artista, ser, qué sé yo, no sé. Entonces, cuando le decimos, entonces en vez de alentarlo y animarlo y ayudarlo, porque el niño está en ese crecimiento y desarrollar su, ¿cómo se llama? Su imaginación. Su imaginación. Perdón, sus grandes capacidades que fueron diseñadas ya en el vientre durante nueve meses de esa madre. Pero esa madre, como que no se recuerda, que ese niño fue tejido en el vientre suyo, mamá que está escuchándonos, o papá, que fuiste la semilla, porque tú fuiste el co-creador. Por aleluya, para que ese niño despegue en la inspiración que tiene, porque tú le vas a alentar de que sí se puede, porque es una semilla bien plantada en un vientre y que se convirtió en co-creadores del diseño que Dios estaba haciendo para que ese niño tenga inspiraciones grandes y podamos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo, me fortalece. Ajá. Entonces, ¿qué hacemos? En vez de alentarlo, le matamos. La ilusión. Es ilusión. La ilusión. Entonces, matamos. Ahí estamos matando, porque ¿cómo se siente un niño que yo le diga, ay, no, a usted cómo se le ocurre a nuestra escuela, no sé qué, no invente? O decirle a un niño así. ¿Cuántas veces le decimos, por equivocación le decimos a un niño, no invente? Y resulta que le estamos matando su imaginación. Entonces, ahí estamos matando. O vamos a decir, vamos a llevarlo al plano de alguna persona que se nos acerque, quiere hacer algo, tiene un proyecto, no sé, quiere hacer, tener un negocio de algo que siempre ha tenido esa facilidad para desarrollar eso. Sí, un emprendimiento es la palabra. Ajá. Y en vez de alentarlo, le decimos una palabra que lo hiere. Ay, pero usted, ¿cómo va a hacer eso? Eso no se puede. Entonces, ¿qué hacemos? Matamos la ilusión de esa persona, ¿no? Más bien, animemos a ese amigo, a esa amiga, a esa persona que nos comparte ese deseo de hacer algo y alentémoslo. Más bien, digamos, ay, qué bueno eso que usted va a hacer. Yo sé que usted tiene la capacidad para hacer eso. Le va a ir muy bien con lo que usted está soñando hacer. Lo que yo le pueda aportar, lo que yo le pueda ayudar, cuente conmigo y tal cosa. Entonces, eso es alentar a esa persona cómo se va a sentir apoyada y lo va a desarrollar poco a poco, tardará, lo va a hacer rápido, como sea, no importa. Lo importante es que cuente con ese apoyo y eso es una manera de nosotros de dar vida a otra persona. Pero cuando nosotros hacemos un comentario negativo, hiriente, ¿qué hacemos? Matamos. Matamos. La ilusión. La ilusión. Matamos. Ahí estamos matando. ¿Cómo se siente esa persona? Pues sí. Le matamos todo el sueño, le matamos la ilusión. ¿Por qué? Porque no podemos entender que puede haber una manifestación sobrenatural de los científicos que en cierta edad ya avanzada llegan a tener el triunfo. ¿Por qué? Porque prueba, ensayo y error. Prueba, ensayo y error. Y de pronto descubre por inspiración que el Espíritu Santo da, por revelación que da el Espíritu Santo y porque se está en comunión, porque se enseña a estar en comunión. Y viene el éxito de la iniciativa que tuvo porque sabía que sí se puede. Y por eso tenemos que nosotros proclamar todo lo puedo. Perdón. Es Cristo que me fortalece. Sí, así es. Entonces eso es lo importante que nosotros tengamos esa palabra de aliento siempre lista para ayudar a los que nos rodean. No quedarnos en la situación que vivimos porque pasamos por una situación, porque pasamos por una enfermedad, por una situación económica, sino entender que ese proceso me llevó a mí a crecer para ayudar a otros a pasar también a la otra orilla. O sea que ya yo conozco cómo es el camino. Entonces le puedo ayudar a la otra persona y darle ese mensaje, pero no me puedo quedar ahí sin pasar a la otra orilla. Porque mis lágrimas, mis lágrimas, porque pasaba por esas lágrimas para tener una experiencia de bendición. Tú dices, tú ibas a decir algo más, Carly. Sí, sí, sí. Entonces esa situación que nosotros pasamos es para crecer como personas y ese proceso, esa situación me lleva a mí a crecer todas las situaciones, todas las circunstancias que nosotros pasamos son para algo, porque Dios tiene un propósito. Lo que tengo que hacer es dosis a lo que el Señor quiere hacer a través de ese propósito, o sea, de esa situación que estoy viviendo. ¿Qué es lo que quiere hacer el Señor a través de esa situación? Aun cuando no entendemos, porque muchas veces pasamos por circunstancias que no entendemos. O sea, es difícil, somos humanos, nos cuesta entender. Los procesos son muy difíciles, pero Dios nos permite para nosotros superar esa situación, salir adelante. Y darle la mano a esa persona que está pasando por ese proceso, porque yo lo entiendo. Solo la persona que pasa por una situación así puede entender a otra persona que está por un proceso así. Entonces lo importante es pedirle al Señor que este proceso que estoy viviendo sea para ayudar a otros. Cuando una persona pasa por una depresión, es un proceso muy difícil que solamente esa persona está viviendo. Solamente esa persona entiende. Aun cuando está rodeada de su familia, muchas veces no le pueden ayudar. Pero solamente si él pone su mirada en el Señor, si él puede salir. El Señor es el único que lo puede sacar de esa situación. Pero a veces es difícil, aun estando, o sea, aun teniendo la fe, a veces la persona le cuesta poner su mirada en el Señor. Entonces solamente Dios, solamente la intercesión y la oración por esa persona le puede ayudar. Ahora, cuando esa persona salga de esa situación, qué bueno que pueda ayudar a otros, porque ella entiende cómo es vivir esa situación. Porque ya pasó. Mira, el evangelio de hoy nos enseña muchísimo. Dice, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, ay, qué pregunta tan importante. Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Entonces, para mostrar que la pregunta que está haciendo es porque él sabe, sabe, hasta siete veces, ¿cómo le demuestra al Señor que él sabe? Y Jesús le contestó, no solo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. ¿Qué, qué? ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Y Jesús le contestó, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús le dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones, muchos millones. Como no tenía cómo pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciéndole, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor y se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía, págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogó, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, te perdoné todo aquello deuda porque me lo suplicaste. Entonces no debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti. Y el señor encolarizado le entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara la deuda. Pues lo mismo hará mi padre celestial, lo mismo hará mi padre celestial con ustedes y cada uno, cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del señor. Gloria a ti, te la vamos señor. Gloria a ti señor Jesús. Fíjate que qué texto tan hermoso para nosotros entender, qué mejor manera de entender el perdón. Y sé que te identificas mucho con este texto padre, creo que sí. Sí señor, sí señor. Cuando habla de deudas, cuando habla de esas situaciones, que tienes un testimonio como para escribir un libro también, ¿no? Con respecto a eso. Fíjate que dice, Pedro se las quiso echar de que sabía, sabía mucho. Hasta siete veces debo perdonar. Jesús le contestó, no solo hasta siete veces, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. A nosotros nos gusta mucho ese texto cuando dice, den y se dará una medida grande, apretada, rebosante. A eso nos gusta, ¿no? Que nos den. Pero así mismo tenemos que perdonar. O sea, eso es lo que el señor, el señor es abundante. Pedro dijo, tenemos que perdonar hasta siete veces. Y el señor le dijo una medida así, ¿no? Hasta siete veces, no, sino setenta veces siete. O sea, así mismo como nos gusta que nos den una medida grande, así nosotros debemos perdonar. Porque es una cuestión de todos los días. O sea, no es que yo en el año tal perdoné y ya. Ya me volví santo que ya no tengo ninguna. No, nosotros es una lucha de todos los días, todos los días, todos los días. O sea, ¿cuántas veces nosotros salimos con una respuesta que no es? Entonces nosotros tenemos que pedirle al señor, señor, dame la gracia de ir entendiendo qué es lo que tengo que hacer y que yo tengo que perdonar. Porque ¿quiénes son los que nos ofenden? No son las personas que viven por allá, no sé, por allá, lejos. Son las personas que están a nuestro alrededor, los más cercanos, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestras personas que nos rodean. ¿Y cuánto nos cuesta? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que poner en práctica todo el tiempo ese perdón. Setenta veces siete. Si estaba hablando de setenta veces siete, quiere decir que tenía que perdonar todo el tiempo. Porque todo el tiempo nosotros nos sentimos ofendidos. ¿O no? Sí, señor. Tuvo que me disipar. Bueno, es que es tan fácil, es tan fácil a uno molestarse por cualquier cosa, inclusive por una respuesta que uno está esperando una respuesta y es todo lo contrario. Entonces, ¿cómo yo puedo entender y comprender hasta dónde puedo llegar yo con la misericordia en mi corazón? Tiene que estar el señor en mí, por eso, señor Jesús, te doy permiso que entres en mi vida para que no sea yo, sino tú en mí. Reconozco que si tú no estás en mí, yo no puedo dar respuestas que favorezcan lo que tu señor ha venido a enseñarnos aquí, porque tú eres el único maestro que me puede enseñar, porque no solamente lo predicó, sino que vivió hasta el último momento. Imagínese la agonía de mi señor Jesús y diciéndole al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Claro, si no se tiene revelación, no se puede entender que Jesucristo es Dios mismo que ha venido aquí a darnos a nosotros la oportunidad de ir al cielo. Así es, así es. Entonces, entonces es entender que cuando, cuando la ofensa se convierte en bendición, es lo que miraríamos hoy con este texto. ¿Sí? Cuando la ofensa se convierte en bendición o forma parte de un proceso que me acerca más a Dios y forma mi carácter. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos que formar el carácter, porque a veces no, o sea, como que somos demasiado sensibles, como demasiado. Y entonces cualquier cosa nos aparta, nos daña, nos aleja de Dios o de las cosas de Dios. A ver, si nosotros estamos dentro de una comunidad, donde sea, en cualquier parte del mundo, donde estemos, siempre que estamos en una comunidad cercanos a personas, siempre vamos a tener inconvenientes. ¿Por qué? Porque somos la misma humanidad. Entonces, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa valentía o esa fuerza para nosotros no permitir que todas esas ofensas nos dañen, sino que más bien formen nuestro carácter y nos fortalezcan. Entonces, cuando la ofensa se convierte en bendición, cuando yo reconozco que esa situación me lleva a acercarme más a Dios, esa ofensa me lleva a acercarme más a Dios o forma parte del proceso, forma parte de un proceso que me permite formar mi carácter. Porque cuando yo formo mi carácter, cualquier cosa no me, a ver, no me saca del propósito que Dios tiene en mi vida. Entonces, no voy a dejar, tenemos que tener como, como es un libro que dice por ahí, tenemos que tener esa piel de rinoceronte, donde eso nos permita que cualquier cosa no nos ofense. No, 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 como es la piel de un rinoceronte, cualquier cosa no le entra. No, no, exactamente. O sea, como esa sombrilla. Exactamente. Sí, mi padre. No, no, exactamente, es una manera de decirlo de lo que el Señor quiere hacer. Por eso necesitamos nosotros una y otra y otra y otra. Y bendito sea Dios por Radio Natividad que nos puede dar una y otra vez el mensaje que necesitamos nosotros escuchar en esta cuaresma. Y por eso le pido a Scarlett que nos ayude en la oración, porque tenemos un retiro de hombres, hombres. ¿Por qué? Hay hombres invitados, de los que ya saben mucho. Sí, lo invitamos a ustedes para que podamos estar en oración. Hombres allá en Palmar de la Copé, en Ver mi Vida. Vamos a tener esa oportunidad de vivir la alegría de los hijos de Dios y por eso tenemos la oportunidad de saber que el Señor puede hacer cosas grandes y extraordinarias en un momento de meditar y de orar y de orar para salir y prepararnos para tener una piel de renocerante que ninguna flecha incendiaria nos haga daño. Necesitamos tener esa piel como estás diciendo tú en esa inspiración y eso la da justamente un momento de como lo que podemos tener en esos tres días. Nos vamos entonces, y sí, Scarlett, ayúdenos a orar y que ustedes también nos ayuden a estar en oración por ese retiro de hombres. Así es. Bueno, nos vamos. Así es, vamos a pedirle al Señor que el Señor toque el corazón de todos esos hombres, que sean muchas mujeres también que estemos unidas en oración para pedirle al Señor que sea el paso del Señor por ese pueblo, para que sea Él el que obre, vivere, sane y abra la mente de tantas personas que necesitan recibir ese mensaje de Dios. Entonces, que el Señor bendiga ese retiro de hombres, que sea de mucha bendición y nos despedimos entonces en este programa de fiesta en el cielo. Eso. Bueno, Dios le bendiga, mi amor. Te quiero mucho. Amén. Un abrazo. Sí, señor. Bueno, Abraham y Raquel, nos vamos. Entonces, hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, los hijos de Isidra, sí, señor, y ella en el cielo, porque bastantes veces predicó que había oportunidad de ir al cielo y convencida de que el Señor nos da la salvación. Nos vamos.